¿Qué es Alejandro? Un monstruo ¿Eso no es Stone Age? Sí Stone Age Boricua Sí Espérate La cabeza del diosero está allá abajo ¿La cabeza? Pero la cabeza no es esta de arriba ¿Y el ojo? ¿Dónde está el ojo? ¿Y dónde está la boca? Ok ¿Dónde está la chola? ¿Dónde está la chola? ¿Dónde está la chola?